disculpen por ahí si se escucha un poco de ruido el ventilador de mi play 4 pues bueno como saben si tenemos una playstation 4 hace bastante escándalo ahorita que estoy jugando y aparte tengo la lavadora encendida pero bueno vamos a ver qué relación tiene césar doroteo de la isla desafía en turquía con ricardo peralta de masterchef celebrity pues bueno césar doroteo se une al elenco de la isla y fanáticos señalan su gran amistad con el ganador de masterchef celebrity y pues bueno la isla regresó la programación de tv azteca con una nueva temporada cada uno de los grandes participantes han demostrado en esta primera semana sus grandes habilidades por lo que césar doroteo logró robarse todas las miradas por su icónica personalidad además el ganador de masterchef celebrity ricardo peralta dejó claro su apoyo hacia el famoso por lo que sus seguidores se han preguntado quién es este misterioso personaje para quienes no conocen la vida de internet césar doroteo y ricardo peralta su amistad parece haber parecido de la nada sin embargo las influencias han sido amigos por más de una década creando un canal de youtube juntos y creciendo en redes sociales dando visibilidad a la comunidad lgbt más ahora césar doroteo se encuentra explorando un lado completamente diferente de su carrera por lo que la isla se da la oportunidad perfecta para mostrarle a todos sus seguidores que tienen las habilidades suficientes para poder llevarse a casa el trofeo esta temporada césar doroteo es uno de los integrantes de la isla en esta temporada el influencer de 34 años de edad se encuentra participando en el regreso del rédito de tv azteca además durante toda su carrera en redes sociales ha compartido su vida dentro de la comunidad lgbt más junto a su mejor amigo ricardo ricardo peralta y pues bueno para muchos evidentes césar doroteo es tan solo un participante más de la isla sin embargo para los internautas el influencer es parte del dúo de youtube junto a ricardo peralta conocido como pepe y teo por lo que después de varios años creando contenido en redes sociales los famosos tuvieron la oportunidad de abrirse camino en solitario en tv azteca así que hay que ver cómo le va a este participante que lo único que ha hecho es quejarse de la comida quejarse de que no está acostumbrado a dormir en el suelo quejarse de muchas cosas así que esperemos que sea un mejor participante y no solamente que vaya a ser un próximo gabo cuevas pero bueno en fin recuerden que si quien está el pendiente de más información sobre la isla no olviden dejar más poderoso like comentar compartir suscribirse yo soy carlos cohen y nos vemos la próxima